Y en estos momentos, TikTok desarrolla una campaña para atacar la desinformación que gira en torno. En la mira está Hunter Biden, luego que nuevos correos electrónicos, lo que debió ser un vuelo común y corriente, se convierte en una gran frustración para una familia. Una pareja y su hija de dos años fueron literalmente desalopados de un avión de la aerolínea United porque la pequeña se negó a usar una mascarilla, como estipulan las normas de muchas aerolíneas en tiempos de coronavirus. El Angélica González nos cuenta cómo termina la historia y qué dice ahora esta familia. Por un hambre, se devolvió el equipaje a la familia, reembolsó el dinero de los boletos y explicó que no tiene ningún tipo de restricción para volar con la compañía, más allá de las normas que tiene que cumplir y que, por supuesto, en esta ocasión no fue así. Otras aerolíneas como Delta y Southwest también tienen las mismas políticas en el marco de la pandemia que si para los adultos a veces resultan incómodas, hacha, como sabes, para los niños, son prácticamente difíciles de digerir y ese es el caso de esta película. Sin duda alguna. Y bien, te agradecemos, Angélica González, por brindarnos esta historia y obviamente, ¿qué en casa decir a cada quien se procedió de manera correcta, no? Gracias. Bien, hay más para ustedes esta mañana aquí en Despierta América y que continuamos pues con ustedes, chicos, Jesse y Raúl, así que adelante. ¡Adiós!